El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó a este lunes que el mes de junio registró la inflación más baja en 39 años, aunque no especificó la cifra exacta que será anunciada próximamente por el Banco Central de Venezuela. En su programa de televisión semanal, Maduro destacó que este logro económico permite una mayor estabilidad y previsibilidad para las familias, empresarios y emprendedores del país. La declaración subraya los esfuerzos del Gobierno por controlar la inflación, un problema que ha afectado gravemente a la economía venezolana en los últimos años. Maduro describió la baja inflación como un milagro económico y resaltó su importancia para la planificación económica. Según el presidente, la reducción de la inflación facilita que tanto las familias como los empresarios puedan planificar con mayor certeza, mejorando así las condiciones para el desarrollo económico y la inversión en el país. Este anuncio se produce en un contexto de intentos por parte del Gobierno de estabilizar la economía y recuperar la confianza de los inversores nacionales e internacionales. A pesar del optimismo expresado por Maduro, la falta de datos concretos ha generado expectativas sobre el informe del Banco Central venezolano. Analistas y economistas están a la espera de las cifras oficiales para evaluar la veracidad de las declaraciones del presidente y entender mejor la situación económica actual del país. Venezuela ha enfrentado una hiperinflación severa en los últimos años y cualquier indicio de mejora en los indicadores económicos es visto con cautela por la comunidad internacional y la población venezolana.